Esto se puede convertir en tu peor dolor de cabeza. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este video donde te voy a mostrar las partes de este dispositivo que a veces nos da tantos dolores de cabeza y que lleva por nombre Lucifer, perdón, carburador. Pero antes de entender cómo funciona esto, necesitamos saber cuáles son sus partes y por eso hoy lo vamos a analizar. Antes de empezar te voy a explicar brevemente cuál es la función del carburador. Este dispositivo se encarga de realizar la mezcla correcta entre aire y combustible necesaria para el correcto funcionamiento del motor. Lo primero que nos vamos a conseguir es la guaya de aceleración. Esta va unida al émbolo o cortina como también la conozco, que se encuentra en la parte interna. Cuando aceleramos, la guaya arrastra el émbolo y la aguja, permitiendo así el paso del combustible por el chicler o la esprea de alta. Y en la parte interna encontramos un resorte que se encarga de regresar el acelerador a su posición original cuando lo soltamos. ¿Qué otras piezas conseguimos aquí? Tenemos el resorte que acabo de mencionar, que también se encarga de ejercer la presión para mantener el émbolo unido a la guaya y de regresarlo a su posición cuando dejamos de acelerar. Lo que ves allí es el tope de la guaya que se ancla en ese orificio y permite que se mantengan unidos, como mencioné antes, por la presión que ejerce ese resorte. Esto que tenemos acá es el émbolo o cortina como también se le conoce. Aquí vamos a ver la aguja, el retén y el seguro que se encarga de mantenerlo en su lugar. Aquí se viene lo bueno, mis panas. Este es el canal del carburador. Por la boca más ancha es por donde ingresa el aire y en el otro extremo te consigues una boca más angosta que va conectada al canal de admisión y luego lleva la mezcla al cilindro para realizar la combustión. Pero ¿a qué se debe que este lado sea más ancho y el otro más angosto? Ese estrechamiento que se puede ver claramente en el canal del carburador es necesario para cumplir con un efecto que se llama Venturi. Esto lo podemos ver mejor en otro video y así no nos salimos del tema actual. Ahora, ¿qué es este tornillo y para qué sirve? Me han dicho que tiene más nombre que el diablo, pero yo solo lo conozco como Ralenti o Mínimo. Se encarga de mantener el mínimo de revoluciones por minutos en el motor para que se mantenga estable sin necesidad de acelerarlo. A medida que se va ajustando según lo que se necesite, va a subir o bajar el émbolo haciendo que ingrese mayor o menor corriente de aire a la admisión. Ese pequeño agujero que ves allí es por donde sale la mezcla del chicleer de baja, pero eso lo vamos a ver más adelante. Otra de las piezas que podemos ver en el canal del carburador es el starter o estrangulador. En algún momento también lo conocí como cebador. Va unido a una guaya que pasa por este sistema y conecta con una palanca que se encuentra en el manillar izquierdo del volante. Cuando activamos el mecanismo, se va a contraer esta leva haciendo que selle parcial o completamente el paso del aire, creando una mezcla rica que es lo que se necesita en ese momento para arrancar el motor. Aquí tenemos el regulador de aire del mínimo, pero lo vamos a ver más adelante con el chicleer de baja. Ahora atenti que vamos a abrir el carburador. He visto algunos carburadores que traen tres tornillos, pero este de acá solo trae dos. Aquí lo vamos a conseguir con varias piezas importantes y delicadas. Antes de continuar, se me había pasado a hablar de este borrín, sello, junta, retén, como lo conozcas. Es importante que se encuentre en buen estado, porque si entra aire por allí, vas a pensar que la carburación está mala, cuando en realidad se trata de una entrada de aire que no debería estar y te está alterando la mezcla para poder arrancar el motor como debería. Continuamos. Aquí nos conseguimos con el flotador. Cuando el combustible llega a cierto nivel, hace que sube el flotador, lo que hace que se accione un mecanismo que tranca el paso del combustible. Si vas al tanque de tu inodoro, vas a tener una idea más clara de cómo funciona. Ahora te voy a mostrar cuáles son las piezas que conforman ese mecanismo aquí en el carburador. La primera que vemos es el flotante que mencioné antes. A medida que va subiendo el combustible, este también va subiendo accionando la otra pieza, que es el punzo A. Para verlo, necesitamos sacar el flotante. Removemos este pasador y con mucho cuidado sacas el flotante. Te digo con mucho cuidado porque el punzo A está apenas colocado allí y si se llega a caer, créeme que te va a costar mucho conseguirlo. O depende de la zona donde esté. Ok, este es el punzo A. Es casi del mismo tamaño que un grano de arroz. Tiene cuatro guías que hace que se mantenga fija en el orificio donde va. Su punta es de goma y es lo que hace que selle el paso del combustible. Entre vías, perdón, es la costumbre. Entre estas guías es por donde corre el combustible cuando está libre el paso. Ahora pasamos al chicler o esprea de alta. Esta pieza se divide en dos. El pulverizador y el chicler como tal. El pulverizador tiene estos orificios que se encarga de mezclar el aire con el combustible. ¿Y de dónde viene ese aire? El aire de alta pasa por ese agujero que ves allí y sigue por ese conducto hasta llegar al pulverizador. Esto cumple su función cuando aceleramos y la aguja libera el paso para que salga el combustible con la mezcla de aire. De forma atomizada o pulverizada. Ahora aquí continuamos con la esprea de baja. Esta se encarga de suministrar el mínimo combustible para mantener la moto encendida en ralenti. Esta también cuenta con algunos agujeros por donde pasa el aire y se encarga de atomizar el combustible tal como en la esprea de alta. Con la diferencia que esta entrada de aire se puede regular con este tornillo que vemos aquí. Para esta esprea el aire pasa por ese orificio, sigue por ese conducto que estoy señalando y finalmente se mezcla con el combustible y lo pulveriza o atomiza. Si eres de los que piensa que este tornillo no regula el aire, déjamelo en los comentarios y luego hacemos un vídeo de esto personalmente. Ahora pasamos con las piezas que conseguimos en el lado de la cuba o repositorio como también se le conoce. Aquí tenemos esta salida o drenaje, la cual es sumamente útil e importante. Se puede abrir y cerrar manualmente con ese tornillo que se ve allí. Aquí puedes ver que está cerrado, pero si empiezo a abrirlo va a liberar el paso para que salga el combustible. Existe otra manera para que drene combustible, pero esta, a diferencia de la otra, es automática. Cuando el nivel de combustible supera esa varilla, va a empezar a drenarse automáticamente por ese orificio que se ve allí. Y no importa que el tornillo que vimos anteriormente esté cerrado, porque son conductos diferentes que desembocan en la misma salida. Ahora vamos con lo más importante de todo. ¿Cómo se alimenta el carburador? Ese conducto que ves allí es por donde viene el combustible que viene desde el tanque. Esa llave se encarga de abrir y cerrar el paso al combustible que va hacia el repositorio o cuba. Siempre tuve curiosidad de ver cómo funciona este sistema por dentro. Así que lo desarmé y la verdad es que está muy interesante. Déjame en los comentarios si quieres que hagamos un video aparte de esto y así no nos salimos del tema actual. Ahora continuando, en la parte de abajo nos conseguimos con un pequeño recipiente. Esto sirve para ir filtrando el combustible que viene desde el tanque y evitar que entre tanta suciedad en el repositorio. Por ese orificio que ves allí sale el combustible que viene del tanque y esa malla se encarga de retener cualquier partícula que sea lo suficientemente grande para tapar cualquier esprea o algún conducto importante. Si quieres que revisemos más a fondo alguna de las piezas que vimos antes o piezas que me faltó nombrar alguna, dímelo en los comentarios y lo vemos en el próximo video. Recuerda que puedes darle like, compartirlo y si te gustó te puedes suscribir. Hasta luego.